¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien y que recientemente hayan disfrutado de una película. Ya saben que mi nombre es Héctor y pues bueno, en esta ocasión traigo la segunda parte del juego Squad 51 vs The Flying Saucers o el Escuadrón 51 contra los platillos voladores. Entonces, la última vez nos quedamos, completamos todo el primer nivel. Son 11 niveles, recordemos, en este juego. Y pues bueno, sin más dilatación... Perdón, sin más dilación, empezamos este juego. Ok, estamos aquí, parte 2, nivel 2, Rebelión en la fábrica Z-Gama. Y simplemente para recordar, para recapitular, recordemos que este juego tiene una estética parecida a las películas de los años 50's, entre los cuales de los 50's, que son las películas de los aliens, los extraterrestres, estos platillos voladores, como están viendo aquí. Entonces, todo el juego, recordemos que es así, como en 2D. Entonces, y recordemos que es muy parecido, muy similar, y no quiere decir que sea algo malo, pero es muy similar al Cuphead. Ok, pero bueno, eso me encanta, me encanta muchísimo la estética. Ok, ok, debemos concentrarnos, debemos concentrarnos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy mal, muy mal, muy mal, vamos, muy mal. Ya me quitaron prácticamente una vida. Ay, ay, ok, ok, vamos ya. Ok, hay que deshacernos de estos, que nos molestan un poco. Es que necesito estar concentrado en cada detalle. Uy, no, 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 no puede ser. Ok, estos son los platillos voladores principales, que son una molestia. Ok, 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 tenemos muchas barreras, esto va a estar más complicado. En el nivel pasado no teníamos nada de esto, era un entorno más abierto, un ambiente más libre, y aquí tenemos muchísimas más cosas, más elementos, está muy, está, cómo decirlo, más cerrado. Ok, punto de control, perfecto. Perfecto, perfecto. Pero bueno, miren, al menos, en comparación con el primer nivel, creo que a la primera ya estoy avanzando mucho más. En el video pasado, perdí varias veces, antes de poder pasarlo. Pero pues bueno, así se juega, ¿no? Prueba y error. No hay problema, no hay problema. Yo creo que en este nos las pasamos. Esta es la buena, y si no, máximo una tercera. Bien, dicen que la tercera es la vencida, entonces, vamos a darle. Y es muy, muy complicado. Ok, ya. Esto era puro entrenamiento. Era puro entrenamiento, ahora sí nos vamos a poner serios. Esta definitivamente es la buena. Lo siento, es una corazonada. Aquí termina el video ahorita. Sí, así, rápido. Ah, ya nada más me quedó una vida. Bueno, media vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ok, ok. Una avalancha. Ok, vamos a caer acá arriba. No, no tan arriba, no tan arriba. Exacto, por estas, por estas cosas. Ok, yo creo que por aquí es un buen nivel. Ok, seguimos subiendo, seguimos subiendo. Ya pasamos el punto de control, ¿verdad? Sí, ya tuvimos un punto de control. No, es más adelante. O no, no me acuerdo la verdad. No, 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 no. No, 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 no. Viene lo más difícil, que es donde ya me desespero mucho. O sea, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. Es que ni siquiera te dan el espacio suficiente, el espacio necesario. Luego, luego esta cosa, esta cosa. Ok, con una bomba. Perfecto. No se me había ocurrido antes. Tonto. Ok, ok, ok. ¿Ya acabó? ¿Ya acabó? Creo que ya acabó. Creo que ya acabó. Nivel 2, ¿ya? ¿No los pasamos? Ojo. Ojo, nivel 2. Nos pasamos el nivel 2. Sí. Ok, siguiente nivel, parte 3. Vamos a jugarlo un poco, nada más para ver qué es lo que nos vamos a enfrentar. Pero yo creo que el nivel 3... Bueno, si no me lo paso ahorita la primera, ¿sí? Lo dejaremos para el tercer video. Ok, estamos en una cueva. Una cueva. Esto yo creo que va a estar más limitado, porque es una cueva, evidentemente. Va a estar más encerrado todo. Ok, aquí va relajado el ambiente. Ok, pero no hay que confiarnos. Ok, ok, no podemos deshacernos de eso. Tiene como una especie de escudo. Ok, ok, ok. Este va a aventar un rayo. Este... ¡Uy, cabrón! Se mueve. Se mueve el cabrón. Yo creí que se quedaba fijo como los otros. Ah, ok. Esta es la torre de los... De los... No sé qué tantos petavatios. 20 mil. 20 mil petavatios. Ok, nos pasamos rápido. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Estas navecitas como me... Me desesperan. Ok, ok. Yo creo que... ¡Ajá! Vamos a retornar. Ok, 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 ok. Ok, en este momento... Nos estamos haciendo el último intento. Ok. Ok, yo creo que en la siguiente vuelta queda. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Hay que evitar esto, hay que evitar todo esto, hay que evitar todo esto. Pasamos, 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 pasamos. Pasamos. Listo, listo, listo. Ahora tenemos que evitar estos de aquí, estos de aquí están muy complicados. Ahí está. Ahí está, muy bien, muy bien. La suerte está de nuestro lado. Esta es la buena, esta es la buena. Yo lo presiento, yo lo presiento. Esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena. Sí, sí. Ok. Ah, continúa. Ah. Yo... Ah, ah, ok, ok, ok. Una... Un, este... Como una avalancha. Ok, necesitamos escapar. Por favor, que no haya extraterrestres, por favor. Listo, listo, listo. Ojo, ojo, nos pasamos nivel 3. Nivel 3, nivel 3. Sí, yo creo que sí, ya. Sí, 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 sí. Y... Sale la estrellita. Listo, nivel 3. Perfecto. Pues bueno, nos acabamos de pasar el nivel 2 y el nivel 3 de 11 niveles de este juego que está increíble. Sí, me ha gustado muchísimo, me está encantando el juego. Entonces, déjame un comentario, un like y pues nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!